Y ya comienzan a verse resultados de la campaña nacional a moverse, liderada por la primera dama Michelle Obama, que busca reducir la obesidad infantil entre niños de 2 y 5 años. Blanca Rosa Vilches nos dice cómo se han obtenido estos resultados y de qué manera los niños latinos son los más beneficiados con esta jornada. Tomó algunas sesiones como esta con toda la familia para que Elizabeth Valdés viera resultados en el peso de su hija. Karina tiene sólo dos años, pero hace seis meses tenía un peso que sobrepasaba el recomendado por su pediatra. Antes le daba como mucha soda, mucha azurca y todas cosas así. Ahora no, le doy más frutas, le doy más vegetales. La campaña a nivel nacional ha logrado reducir en un 43% la obesidad entre los niños de 2 a 5 años y fue encabezada por la primera dama de la nación, Michelle Obama. Mi plato era parte del programa dirigido a la comunidad latina que enseñaba a las familias a controlar las porciones de alimentos que ingieren sus hijos. Esta clínica pediátrica en Washington Heights la implementó y dice que tuvieron que reeducar a los padres. Yo le escogí y le enseñaba una fruta, una lechosa, una fruta y le decía que es comida más rápida que esta, tú quieres. Esta tú la pelas y te la comes directamente, es más rápida que la que tú compras, esa comida es rápida, fritura. Menos bebidas azucaradas, incentivar la lactancia materna y hacer ejercicio fueron parte de la campaña que obtuvo resultados aquí y en otras partes en donde se implementó. A esos niños no solamente le estamos previniendo la obesidad, a esos niños le estamos previniendo de hipertensión, de accidente cerebrovascular, le estamos previniendo diabetes. Sobre todo porque los niños con sobrepeso a una edad temprana tienen cinco veces más posibilidades de ser obesos en la adultez. Muchas de las lecciones aprendidas en estas clínicas pediátricas podrían aplicarse ahora para que los adultos a nivel nacional también pierdan peso. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.